Lo que hacemos es una vacuna a virus vivo atenuado para prevenir la fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad que ustedes la deben conocer porque esta zona es ariandémica. Así que nosotros el aporte que vamos a dar es contar nuestra experiencia de cómo se inició todo este proyecto y cómo terminamos pudiendo tener una vacuna registrada en Argentina producida en Pergamino, que es una ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, en un instituto público, en un instituto que depende ahora de la Secretaría de Salud de la Nación. ¿Y justamente cómo fue ese proceso de desarrollo de la vacuna? Bueno, este proceso de desarrollo de la vacuna fue un convenio binacional entre el gobierno de Estados Unidos y de Argentina, porque todas las investigaciones que se hacían en relación a esta enfermedad eran tendientes a obtener una vacuna, porque como esta es una enfermedad transmitida por un roedor, es una vacuna que no es erradicable, pero sí se puede controlar. Y una de las maneras de controlar una enfermedad es teniendo una vacuna. Entonces, en este convenio se decidió enviar un investigador argentino a Estados Unidos para obtener una semilla viral candidata a ser vacuna. Mientras tanto, el gobierno argentino se comprometía en construir un laboratorio de alta seguridad para producir la vacuna en Argentina y específicamente el lugar donde se decidió era en la ciudad de Pergamino. Eso fue transcurriendo, llevó mucho más tiempo del previsto y en el año 2000 se completó con las instalaciones y equipamiento de la planta productora de vacuna y en el 2002, entre el 2002 y el 2003, se hicieron los primeros lotes de vacuna Candid 1 cumpliendo con toda la normativa, con todos los controles. Es fundamental porque tiene alcance a todo el área endémica. Entonces, en el transcurso de las charlas van a ver que la vacuna, como contó Carmen, no se llegó fácil, que pasamos por distintas instancias los vaivenes políticos que nos afectaron a todos. Pero bueno, es como recalco una vez más, es la única vacuna que existe producida en Argentina, producida por un instituto público, y qué bueno que hoy estamos luchando justamente para poder hacerla y poder responder a un problema que existe en salud pública. Justamente, ¿cómo siguen trabajando desde el equipo de investigación? Seguramente ustedes también ya están en tema, estamos con muchos problemas en la producción de vacunas, de hecho, ya llevamos un año que no estamos pudiendo producir, es decir, que todo lo que se está distribuyendo a los centros, al área endémica, es lo que tenemos estoqueado. Y confiamos que se va a destrabar, que van a volver otra vez el presupuesto que necesitamos, que hoy no lo tenemos, de hecho, y que en breve vamos a poder empezar a trabajar como lo hicimos siempre y como lo hicimos hasta hace un año atrás. Doctora, han aparecido en estos últimos tiempos, con más fuerza, movimientos antivacunas. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuáles son los riesgos de que se acreciente esta posición de no vacunar a los niños? A ver, es respetable la opinión de todos, ¿no es cierto? La postura en particular es que las vacunas existen, tienen todo un sustento de investigación que justifican el por qué vacunar y, por lo tanto, uno tiene que ajustarse a esas vacunaciones porque es la manera de poder prevenir. No cabe duda que la vacuna es prevención.